¡Visitando la ciudad de Rosario! Se habla muchísimo de la necesidad de una reforma del sistema penal y de la reforma judicial en la República Argentina. ¿Cómo ve la situación? Bueno, la veo complicada realmente porque, bueno, políticamente muy posiblemente no haya un espacio o los votos suficientes para hacer una reforma. Pero creo que la justicia federal, concretamente me estoy refiriendo a eso, la cúpula de la justicia federal y, bueno, el Comodoro Pi, han protagonizado un escándalo que creo que es una casa que se venía cayendo y, bueno, algunos decían mejor que esté así porque la podemos aprovechar más. Otros dijeron, bueno, no nos metamos a arreglarla porque dicen que la van a ocupar y la casa se cayó. En este momento creo que es uno de los momentos de mayor desprestigio de la justicia y, por otra parte, institucionalmente un momento difícil. La Corte acaba de declarar una inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura del 2006 y, a partir de eso, Horacio Rosati asume también la presidencia del Consejo de la Magistratura. Sí, ha manoteado la Corte el Consejo de la Magistratura después de guardar durante años un expediente sin resolverlo. Es decir, durante años no se dio cuenta que el Consejo funcionaba según su criterio inconstitucionalmente. Quiero aclarar que la composición del Consejo constitucional o inconstitucional es muy difícil de definir porque hay un defecto de origen en la reforma del 94. Lo dije siendo convencional constituyente en aquel momento, crearon una institución que no se dice cómo se integra. Se dice equilibradamente. ¿Qué es equilibradamente? Sepa Dios. En consecuencia, todo eso es muy opinable. Pero bueno, si la Corte consideró que el Consejo tiene una estructura inconstitucional, lo dejó funcionar así durante años guardando un expediente. Porque la Corte es el único tribunal del país que no tiene términos para resolver, no tiene plazo. Resuelven donde se le da la gana. Un día oportunamente, oportunísticamente, mejor dicho, lo saca del cajón y declara la inconstitucionalidad. Y en vez de limitarse a eso, declarar la inconstitucionalidad, que bueno, lo podía hacer, lo que hace es algo insólito, que es la segunda vez que lo hace por otra parte la Corte, que es devolverle vigencia a una ley derogada por el Congreso de la Nación. Y justamente esa ley derogada por el Congreso de la Nación le daba la presidencia del Consejo al presidente de la Corte. ¿Cómo ve el proyecto que se está discutiendo en el Senado y que le dio viabilidad la presidencia de la Cámara para ampliar el número de la Corte Suprema de Justicia? Necesariamente el número de ministros de la Corte Suprema tiene que ampliarse, eso es obvio. No hay ningún Tribunal Supremo de América y de Europa que tenga un número tan reducido de miembros. Calculemos que acá tenemos tres personas, porque son cinco, pero tres hacen mayoría, que deciden control de constitucionalidad, control de convencionalidad internacional. Cuando se le da la gana asumen la potestad de declarar nula cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier materia de todo el país, ultimísima instancia, cuando se le da la gana, en el 97% de los casos no, pero se queda con el arancel. Y además de todo eso ahora pasa a controlar la designación de jueces. En realidad no sé si la designación o pasa a parar la designación de jueces para que no se reemplace a camaristas de la Cámara Federal. Hubo cierta campaña de desprestigio hacia su persona, Zaffaroni, después de que se empezó a malentender o bien entender, depende de la opinión, el garantismo. ¿Usted hace alguna autocrítica de lo que es la teoría del garantismo que usted pregona? No, yo no pregono ninguna teoría del garantismo, las garantías están en la Constitución. Y admito que haya gente que no le gusten las garantías de la Constitución, bueno, pero asuman que son fascistas, que son nazistas, que son stalinistas, qué sé yo, pero no me digan que son liberales cuando dicen que quieren negar la garantía de la Constitución, o de la Constitución o del derecho internacional. Otra de las grandes discusiones del derecho penal es bajar la edad de imputabilidad, mejor dicho, ¿cómo lo ve usted hoy? ¿Es viable en la Argentina? Y lo veo viable como que lo pueden hacer, sí, pueden hacer cualquier barbaridad. ¿Eso qué significa? Criminalizar a adolescentes. En los números, números de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos en incidencia en homicidios un adolescente en los 200 homicidios que hay en la ciudad por año, más o menos, 190, 210 más o menos, anda por eso. Cuidémonos más de los veteranos de más de 50. El derecho penal en la Argentina busca la reinserción social. En otros lugares del mundo solamente el fin es el castigo. ¿Cómo funciona hoy el...? ¿Cómo la reinserción social en la Argentina? No, mire, la reinserción social, todas las ideologías redes son falsas. Meter a un tipo en una cárcel implica en cualquier lugar del mundo un grado de deterioro. Que bueno, indiscutiblemente que hay ciertos patibularios, que no queda otra, por supuesto. La gente cree que tenemos las cárceles llenas de homicidios seriales o de violadores seriales. No, habrá uno cada siglo. Pero sí, bueno, hay homicidas, hay cosas, hay cosas medio aberrantes. Bueno, pero eso es un 10, 15%, 20% máximo de la población penal. El resto de la población penal, aquí en toda América Latina, primero, más de la mitad no están condenados, están procesados. Segundo, es por delitos contra la propiedad, muchos sin violencia, o por distribución minorista, así, de barrio de algún tóxico. Es esa la población. Son jóvenes, hombres, mujeres son pocas, a las mujeres las controla el patriarcado, no necesitan poder punitivo para controlarlas. Y además, son jóvenes pobres provenientes de barrios precarios, por regla general, con escasísima instrucción y sin una especialización laboral. Está en poco tiempo la puerta giratoria, claro, porque como no hace nada muy grave, no puede estar mucho tiempo. Un homicida se queda 20 años, bueno, eso no hay que ser. Y el objetivo de ese encarcelamiento masivo, yo lo veo claro, es un entrenamiento para que salgan a robar. El tipo llega diciendo, yo robé, y sale diciendo, yo soy ladrón. Hay una resubjetivación, no es sentido. De modo que es exactamente lo contrario de la red que se postula. ¿Funciona en algún lado el sistema carcelario, en el primer mundo, funciona en algún momento esa cuestión de la reinserción social del delito? Lo que funciona en el mundo es sacar de circulación a alguna gente que hay que sacar, porque obviamente hay patibularios en todos lados, ¿no? Algunas cosas horrendas pasan en todo el mundo. Ahora, el campeón de prisionización había sido siempre Rusia. Ahora Estados Unidos la pasó desde hace unos 40 años. Pero en Estados Unidos es funcional, porque sacan de circulación dos millones de negros y al mismo tiempo aumenta el número de funcionarios que necesitan para controlar los dos millones de negros que tienen presos. Con lo cual también generan fuentes de trabajo en una economía que pasa de producción a servicio. En América Latina, no. En América Latina el número de funcionarios no aumenta y entonces las cárceles tienden a convertirse en campos de concentración controlados por los propios presos, por regla general, por bandas de presos que se pelean entre ellos por la hegemonía interna y protagonizan esos motines que se llaman con 50, 100 muertos, que no sé yo, ese desastre decapitado, castrado, en todas esas cosas. De modo que sí, lo que en nuestra región lo que se observa es un deterioro marcado de todo el sistema penitenciario. Bueno, sí, miramos, qué sé yo, Alemania, los países nórdicos, etc. Pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, Estados Unidos tiene uno de los índices más altos, como les decía y Canadá, que está al lado, tiene uno de los más bajos o Rusia tiene uno de los altos y Finlandia, que está al lado, tiene uno de los más bajos. Y bueno, qué sé yo, yo no sé, los rusos toman vodka, los fineses también. No, no, no. Es porque hay una política distinta. Es decir, los patibularios tienen que quedar adentro en todos lados, eso no hay nada que hacer. Antes los mataban, ahora los cierran. Para el derecho penal, los hechos graves nunca fueron un problema. Porque, bueno, hay que sacar de circulación gente, no hay nada que hacer. Pero ese es el número pequeño. Entonces, ¿qué hacen? Los fineses y los canadienses sueltan violadores y homicidas, ¿no? No meten adentro a los responsables de infracciones de mediana gravedad o de menor gravedad. En lugar, en América Latina se mete adentro todo el mundo. Esa es la diferencia. Le cierro con esto, doctor, y le agradezco la entrevista. ¿Qué sucede con la justicia federal? ¿Por qué hay tan poco desarrollo de juzgados y de fiscalías federales? Por ejemplo, aquí en Rosario hace cuatro décadas que no se crea un juzgado federal. No lo sé. Quizá eso sea para concentrar más o controlar más a los jueces federales, posiblemente. Creo que el mapa de justicia federal en el país está mal estructurado. Eso lo vi desde siempre. Nosotros tenemos cámaras de juicio oral en algunas provincias que tienen un juicio por año. Bueno, y lo que usted me plantea acá, bueno, es una carencia, claro. Creo que habría que redistribuir el mapa, eso está claro. Creo que más que con una intencionalidad es una negligencia.